Regresamos, regresamos con la antesala azul, la antesala de los Tigres del Licey Y desde el primer día vamos a entrevistar al hombre encargado de conformar El hombre responsable de conformar el team de los Tigres del Licey El equipo de trabajo, el equipo que va a salir al terreno de juego Luis Urrueta, ustedes lo vieron primero como dirigente, tan reciente como el año pasado Hoy está en las oficinas y en este momento nos acompaña en el primer juego de los Tigres del Licey como dueño de casa Ante todo, bienvenido a la antesala de los Tigres, señor Urrueta No, gracias, un saludo para ustedes y para toda la fanaticada azul Contento de estar aquí, de abrir el primer juego aquí ahora en casa Desafortunadamente ayer no se pudo en Santiago, pero bueno Restan 49 juegos, el equipo quizá pronto anoche en general fue un buen juego Lo hicimos bien, quizá no se batió oportunamente Se cometieron algunos errores, pero bueno, es parte del juego y esperemos que hoy el equipo responda El equipo pueda tener la victoria aquí en casa y pues comenzar una buena, una racha positiva Luis, por lo general la gente lo que está pendiente es sobre lo que ya está Los muchachos que se integraron, los importados, pero sobre lo que viene Y que ya está más o menos seguro que uno pudiera anunciar fecha ¿De cuáles de esos jugadores podemos decir que pudieran estar regresando al equipo Debutando esta temporada a mediados de noviembre? ¿De cuáles nombres? Bueno, creo que todos sabemos los muchachos que no empiezan de pronto Porque terminan en Grandes Ligas Dawe Lugo, Jorge Bonifacio, Sergio Alcántara Que desde aquel año que quedamos campeones hasta este año prácticamente no ha parado Y bueno, quiso coger un mes de descanso, quizás dos Pero bueno, esperemos tenerlo lo más rápido posible Por ahí vienen lanzadores también de la talla de Héctor Noesí Albert Abreu, que es un lanzador que está con los Yankees de Nueva York Que puede también ayudarnos dentro de poco Y bueno, creo que poco a poco esos nombres van a venir llegando Harley Ramírez también es uno de los nombres que ha sonado Y que seguramente también estará con nosotros Así que tú sabes cómo es esta pelota y cómo es los muchachos Que se van incorporando poco a poco El capitán, Emilio, quién sabe si Hummel Rojas también puede ser parte de este club En lo que va de la temporada Luis, primera experiencia como gerente general de un equipo En Colombia fuiste el manager en el Clásico Mundial Eso despertó interés también Quizás fue la razón principal por la cual fuiste nombrado manager del equipo de los Tigres del Licei Pero en estas funciones de gerente es la primera vez que lo hace con un equipo profesional Una vez lo hice en Colombia con un equipo de una nueva expansión en Medellín Estuve como gerente deportivo, muy parecido a lo que hago ahora Pero bueno, es el mismo juego, ¿no? Creo que simplemente es armar un equipo Llevar el día a día de las actividades y los movimientos que tiene un equipo Y pues ser un líder para los muchachos también Y un soporte para el dirigente Ponerle un buen producto Creo que como conocedores del béisbol y ya con muchos años ya de experiencia Creo que quizás es otra área Pero enfocados en el mismo objetivo que es ganar un título He notado, por lo menos al principio de la temporada Que el punto fuerte en cuanto a los importados El picheo ¿Quiere eso decir que ustedes están plenamente confiados En el material de ofensiva dominicano, nativo Y por eso hicieron más énfasis en la contratación de lanzadores? No, no Creo que reforzamos las áreas que hay que reforzar Un par de bateadores derechos Que siempre hacían falta aquí Eso lo logramos con Dilsson Con Michael Elmorsillo Un center field Que puede jugar todas las posiciones Y ante quizás la ausencia de algunos de los jugadores Que podían estar temprano Como era Luis Barrera Milo Bonifacio Jugadores que juegan en el medio El mismo Laureano Pues creo que Elmorsillo encajaba bien Dilsson es un bateador derecho Que terminó en Grandes Ligas Y un catcher que siempre se necesita Como lo es Navarrete Que ayer nos mostró una buena defensiva Y bueno, los relevistas siempre sabemos Que es uno de los puntos que hay que reforzar El año pasado creo que sufrimos bastante por el bullpen Este año pues mira que ayer no usamos ninguno de los relevos extranjeros Y el pichón nativo pues pudo controlar la ofensiva de las águilas Pero no, creo que es balanceado, es distribuido los importados Luis, lo vi como cuando entró aquí al dugout Ahora sin uniforme Lo vi como con un poco de emociones encontradas Si es un poco extraño Nunca pues había estado Digamos que fuera del terreno O hace muchos años que no lo hacía Y de pronto uno no se acostumbra Viendo a los muchachos en uniforme El mismo dirigente Pero nada, aquí estamos es para ayudarlos a ellos Y lo que uno siente es simplemente Es algo personal Más no que quisiera cambiar Lo que estoy haciendo por el agua Creo que ahora es otra responsabilidad Y con todo el profesionalismo se hace Luis, pero finalmente Finalmente, ¿dónde se siente más cómodo? La presión ¿Con uniforme o ahora en oficina? ¿Dónde piensa que el reto es mayor? No sé, dime dónde me veo mejor ¿En ropa de civil o en uniforme? No, yo después que termine el año Pues podré saber y analizar Cuáles son de las dos funciones Me gusta más Pero bueno, ahora es donde el club me quiso Y como liceísta también creo que Haré todo lo posible para Para aportar al club Y tratar de buscar esa corona Luis, pues queremos agradecerle Por supuesto, esta no será la primera de las veces Que le tendremos acá en la Antesala Azul Y desearle sin duda mucha suerte En este nuevo reto No, no, gracias a ustedes Y siempre la orden Para eso estamos Bien, fue el gerente general De los Tigres del Licei El colombiano Luis Urrueta Vamos a la pausa Y regresamos con más aquí En la Antesala Azul ¡Gracias!